Parque Carboneros, Cultura, Diversión y Experiencias Vivenciales Adentrarse a 60 metros a una mina de carbón Por un día sea minero, vuélvase carretillero, envasador o piquero o también malacatero Como somos religiosos, viva nuestra tradición El baile de los angelitos y de San Pascual Bailón Toque la bandola, guacharaca, la guitarra o el requinto Nuestra música campesina y aprenda algo distinto Coplas Cantas Torbellinos, apréndalas a componer En nuestro taller de coplas hay mucho por aprender Y diviértase jugando los juegos tradicionales Yernis, aros, bolirrana, también muestras culturales Y cuando le dé hambre, pues pruebe nuestro sazón Comida típica hecha en estupa de carbón Les dejamos la invitación Y mil abrazos sinceros Nos vemos en Sogamoso En el Parque Carbonero